qué está pasando mi gente aquí les habla cola y hoy les traigo un vídeo sumamente diferente a lo que están acostumbrados de ver y les voy a traer de principio a fin la serie de meta jet racing la historia completa espero su apoyo comentando desde que hacen algo bueno y nada mi gente que va a ser comentario en vivo espero que les guste y ya we've come so far in just three short years the sign of a strong leader sir no the will of a strong people and one very able advisor thank you sir your team deserves credit as well mr lightning bolt just doing our job mr prime minister i must admit i once thought of groups like yours as opportunists enablers of war but you've trained our new army well order has returned sooner than expected perhaps i was wrong about these private military companies we prefer private security providers sir most of maverick's contracts do focus on security yes well the security can mean many things there's a saying i like one sword keeps another in the sheath sometimes the threat of violence alone is a deterrent sometimes by taking a life others can be preserved it's the code the samurai lived by hmm a soldier and a philosopher you are full of surprises mr lightning bolt i could say the same about you mr prime minister what's happening someone's blocking the lead vehicle hold on clear the road this is official state business i said clear the road we're authorized to use force if you do let the one you turn turn it back open fire who was that the cyborg one of our competitors courtney what is happening we got hit sir a cyborg exit comes up unaffiliated i'll notify all checkpoints get on money out of them yes sir we are going to die we are going to die we are going to die let's get out of here let's do this we have to be we are going to die ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ustedes vieron eso, estaba a otro nivel, la historia hasta ahora la gracia está en otro nivel, pero lo que no me gusta del juego es la cámara es sumamente difícil controlar la cámara con la espada, es sumamente difícil, busqué en tutorial, no lo quise poner porque es aburrido aquí enseño más o menos lo que hice, que fue como correr, como funcionar, lo de siempre pero en serio que está a otro nivel hermano, el juego está a otro nivel yo soy fan de la serie Metal Gear y tengo que decir que esto no... que es horrible... tengo que decir que soy fan de la serie Metal Gear y en serio... esto no es Metal Gear, sinceramente esto no es Metal Gear, esto es... esto es Devil May Cry, para mí esto es Devil May Cry y para mí es mejor Devil May Cry porque Devil May Cry es demonio, a veces exageran, pero... pero también yo soy fan de Devil May Cry y estaba por encima pero tengo que decirles que las gráficas están por encima, me gusta el juego es otra cosa diferente, vamos a ver como funciona a través de la serie estos episodios van a ser alrededor de unos... 13 a 15 minutos por episodio y voy a tirarlos alrededor de... un día tiro el video, otro día descanso y después de otro día pues... subo el segundo episodio, o sea un día por el medio, para que ustedes puedan lograr verlo mi gente nada, este... ya vieron... que está protegiendo un ministro ahí... un Silver Box, imagino que hay un tipo como yo, exacto... usa la espada que... son hostios, esta gente son hostios, ¿verdad? ya para allá... puedo explotar un casco con la espada y esta gente no puedo matarlo... no sé si está bien en booster pero... vamos a empezar este... este episodio, hermano... serio... este... lo que yo recuerdo de Raiden, de lo que pasó en el... él aparece en Metal Gear 2... y pues... vuelve a aparecer en la... en la 4... que le meten una vela y por eso es que está... no se cojodido... no se cuelda más nada, si ustedes saben que le pasa a Raiden, déjenlo en los comentarios, hermano... pues yo no se cuelda mucho, yo sé que a él lo dejaron mismo día en la 4... por eso es que tiene la espada, tiene... se mueve así rápido, lo que construyeron, algo así pues... no me equivoco... mi espalda, ¿tá le falta gente? ya lo mano... ay cabrón, ay cabrón, te jodiste, hijo de puta, te jodiste, toma... ay, lo que asqueroso, cabrón... ya lo que he hecho mierda, venga para allá... claro, claro, tengo que decirlo también, que está bien... bien sangriento, hermano... ay, como vieron, está en español, eso que me gusta del juego, hermano... está en español... vamos a ver qué pasa aquí... jonita cubierta, ¿no? no sé qué pasa, vamos a ver qué pasa, hay que decirlo... no, no, no hay que decirlo... todo lo que pasa aquí, ¿no? no, 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 no... sí, no, no... si, no, 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 no... lo que pasa... es que un tipo de tipo de tipo de tipo de tipo de tipo de tipo, ¿qué pasa?, qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Este, que iba a decir, ah, quiero saber, quiero saber la, ah, ya lo fallé, quiero saber la historia de que le ocurre a Raiden, más, que díganme por favor, que le lo comen, que es lo que le pasa en la 2 o en la 4, porque él está así de, así como un reloj, más, explíqueme por favor, y se le agradece en el episodio número 2, contando, que es lo que le pasa. Y como ya vieron manos, ya se llevaron al ministro, y nada, está empezando la historia, esta es la que está bien por encima, me gusta, está bien bella, espero que les guste a ustedes, espero que les den like, échate, ahora si no te voy a esquivar, que me guste, que, 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 que pasa, que no me estás saliendo, corre, 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 Y ya me encontré con el fucking�, ese está cabrón, eso es esto que está cabrón, un fucking�. Ahí está, ahí está, toma, coge rape, toma, coge rape, coge rape, coge rape. Claro, qué rape te vi, qué rape te vi, ahí está, qué rape te vi. Está bien por encima, espero que te me gustan. ya me cogió, me clavó es algo diferente a modo de 4 para que ustedes se curen ahí si ustedes quieren que les traiga lectura de otro juego, ustedes me dicen en serio, yo sé que una persona ya me dijo que le gustaría ver este gameplay de Skyrim wow, me voy a instalar si les gusta Skyrim me dicen yo traigo este gameplay de Skyrim Skyrim, si quieren ver las de Assassin la 3 la tengo también me disfruten los datos derribalo, como voy a derribarle si el tipo ah, estaba diciéndole, está en español en serio, que eso es para la gente que no sabe inglés para la gente que no sabe inglés es súper bueno porque así entienden mejor la story yo sé yo, y pues las traje en español para que también, para que ustedes le dan los comentarios los títulos no, 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 no para que mire ¿qué está haciendo este tipo? está bien loco DIABLO NABA a ver que al carajo coge rap coge rap que bellaco que fuego sobrao me dieron una muy dura creo que hasta aquí va a ser mi primer episodio pendiente a los otros se me cuidan le dan like, dicen que piensan sobre esto se me cuidan mi gente, nos vemos